Nada, comentaros, como siempre, no hice intro para ese vídeo, iba con la ansia, hinché el pato y me puse a pescar Pero nada, os traigo un videito, la verdad, una jornada con muchos peces Poniendo a prueba una técnica que yo no solía usar mucho porque me han dado paciencia, que es el dropshot Me funcionó bastante bien, sobre todo es una jornada en la que risas ha habido bastante, ha estado bastante chula Muchos peces y todos los peces, la mayoría Texas, dropshot y chatter es lo único que usamos No sé si salió, Jorge sacó uno a superficie y eso, nada, espero que disfrutéis el vídeo Perdí dos peces porque tuve que vaciar el almacenamiento para seguir grabando Pero bueno, hay suficientes peces, hay tres lucios y bases, todos los que queráis y más Espero que os mola el vídeo ¡Gracias! 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 Con el cangrejo. Bro, tengo una carpa con... Tengo una puta carpa. Sí, sí, sí. Quiero fotos, quiero fotos. Bro, no puede ser que no piquen los putos bases y pique una puta carpa. ¿Tienes carpas de mierda? La cosa es que como me has tirado, tío, pensaba que era un basaco. No es muy grande, ¿eh? Hostia, le hubiera dado un poco mal. Pero una carpa, tú, mirad. Con el cangrejo. Hazme una carpa allí. Esto es un número real. ¿Me suele? Gracias. Carpa la boca. Es como me pasa algo, en plan, cuando se me llene ya del todo la cámara, el almacenamiento y todo, ya verás como el último cuarto de hora sale un pedo de dos, trescientos. ¿Cuánto se me llene ya del ocho? Seis y pico. ¿Y a ti? 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 ¿Cuánto se me llene ya del otro lado? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo tengo aquí un Andy Boy Jorge 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 Sí Sí. ¡Jorge! Adiós. ¿Quieres gaspachico? A mí me gusta que es moderante paz. En mi casa es moderante paz. Mira, escucha. Gaspachico hecho casero. De mi huerta. Es que a mí el gaspacho... Que lo pruebes. Con gas y todo. Uy, el gaspacho a mí no me mola, eh. Esta buenísimo. Ahí das. ¿Está bueno o no? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Lo llevas en la boca. ¿No te gusta? No mucho gaspacho, tío. A ver si me... Si me estoy muriendo de hambre... Me lo tomo. Es que aparte está buenísimo. Un... 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 No pues... Este no tiene, ya. Sí. No. Ah pero lo estás viendo. Hai el chavo aquí... ¡Lo sacó aquí! Ella estaba con el chavo ahí alrededor. Claro, ¿je dije?! Mira No, es que lo tengo un poco tonto Ostia, como se me va al arbol Como se me va al arbol hijo puto Pero que fuerte esta Y es un pez de quilo Es que esta muy fuerte Es que esta muy fuerte eh El drop Que no sirve para nada Oye pues me esta amenando Voy a titular el video Aprendo a pescar pesca del drop Kilo 2 Voy a empezar a pegar Ostia Que fuerte esta este Oye Kilo 3 Jorge tu cuanto le echas Jorge Jorge Kilo 3 Kilo 300 Para el agua se va Un fluke tiene posibilidades eh Un único Un único Si lleva grapa Si lleva grapa Vale se va a sacar Me daño Me daño curado El daigua DC No existe daigua DC Yo quise Una colaboracion Si Tatula Tatula Ya vale Dime ahora cual es Cuidado Tatula Igual esta parece que bueno esta Tatula 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 Edit Mira Mira Voy a hacer como me desensio Se me habrá visto mal He hecho asi Se me habrá visto mal He hecho asi Agu Agu Kisate ya Kisate ya Kisate ya Buran los ojos Un fin Me lo he tirado ahí Otro Bueno Es igual Este Este Iba a hacer lo de así, pero no me ha dado tiempo, joder, que agregito este, me se lo pone viendo, eh, es que mira hasta donde lanza el chatter, el carrete este, y el puto da agua de mierda, que me costo casi 300 pavos, y lanza aquí al lado, lo que es, eh, no, 15 minutos de espera, recién. Este es igual que... Este es igual que... Este igual tiene unos 600 así Si Si Unos 630 640 No, no esta tan delgado Sabor malito Si, pero que no esta gordo No, gordo no esta Es de kilo 9 gordo ¿Te hago foto? No Que luego tengo la galeria Bueno, pero que lo enseña tu video, no? Ahí esta Ale la suelta a tu guapa esa que te sabes tú Ese pesa mucho Mira, mira, mira Youtube foto Felicio perconte Buen ejemplar, eh Quiero una foto Mira, mira, mira Madre mía, madre mía, que boca Que lo menos no he dicho como Carlos En el video sobre Maurio Bueno, donde esta el ped de 2 kilos, no? Es que no... No entiendo No parece que quiera asomarse A ver si va a ser el hombre de azul, eh Ahora lo que te falta sabes lo que es Ponerte trenzado Lo llevo abajo Es que abajo no te hace nada Que no, que mira Ah, vale Lo veis, esto ya es trenzado Mira los nudos Si, si, ya lo veo La verdad es que yo clavo fuerte porque Lo tengo interiorizado Aunque mejor clava fuerte que no Mira Mira En todo el medio se tiene que poner el chulo En todo el medio Ahí en medio no tiene sentido lo que he hecho Pero bueno Le voy a quitar el lance este ¿Cuál? Ahí en los huecos Yo te quito el pez Ua, que fuertes están, tú Están super fuertes, tío Hay cagrecito también, eh Kilo a dos Fijaos Ahí está, vamos a hacer la suelta Aquí, de mi compi Ya, vale, dime ahora cuál es Mira, mira Ya, igual se parece que es buena pachita Tatula, tatula elito ojo Si, mira Mira, mira, mira Voy a hacer como veas el chico ¿No? Sí Sí Lo voy a hacer como Mario Sencio Se me habrá visto mal He hecho así No me ha pasado Mira, lo que pasa Ahí me está agagando Ah, voy a hacer, pásate ya Pásate ya Modo falla de ninja Vean los ojos, tíos. A ver, voy a tirar ahí. Otro. Más o menos igual. Este es más pequeño. Iba a hacerlo de así, pero no me ha dado tiempo. Joder, que agreguito esto que está sorprendiendo, eh. Mira. Ah, no. No me había enterado. Todas las que están todas las orillas, sucia. No me había enterado. Estamos de bola, ¿verdad? Ah, pues sí. Es bastante bueno, eh. No lo he visto aún. Sí, sí, sí. Bueno, filo y medio. No ha sido parar el viento, eh. ¡Uf! ¡Kilo! ¡Kilo! ¡Kilo, Kilo, eh! Sí, pero... Ya se ha acabado ahí, ¿no? ¡Hostia! ¡Míralo! No le he pinchado la galla, eh. Bueno, mirad, vamos a saltarlo. Sí, pero no le he pinchado la galla, eh. No le he pinchado bien en el lado. No lo sé, pero se le he pinchado bien en la ICO. ¡Uy! 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 こuh, somos bien, ¿y? ¡Uy! Espérate Vaya de una sola a lo primero Vale Plus 7 Vamos a botar la barriga Ahí ya está eructando Ya está eructando A ver si se vaya Ahí se vaya Pues se ha mordido dos veces He notado pimba y pimba Así, sí Ha tocado la pared y ha bajado deslizando Los japoneses Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Yo es que creo que te traes un japonés a la origilla con un swing bite y se comen los mocos Hombre, te empiezas a hacer así Jajaja ¿Dónde están los peces aquí? Es que estaban allí Ahora cuando cojamos uno invitamos a un japonés Y cuando salta Uhhh ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? No lo es capaz Voy a sacar el clip de cuando hago... Mira como el Mario Y lo voy a etiquetar Yo creo que ni me contesta ¿No? A ver Diego Esto es mi igual que yo Que el cabrón siempre dice lo mismo ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa gente? El puto Rajeswimmer Tiles o Cravo ¿Cómo se llame? Rajesures Mira lo voy a coger así Como los americanos Me lo subo a la barca Mira ahí Amigo de Noca Yo vengo de Noca Yo vengo de Noca Yo vengo de Noca Mira al lado Al Agüita Patos Espera, espera, espera Espera, espera Mira que le da un pincón Mira que le da un pincón Me da un pincón Y me da un pincón Y me da un pincón Uno treinta No, no, no Uno pincón Me tuvieron que hacer la cueva De la pastilla Y todo De la placa de la mano Placa de la muñeca Para ver la edad Mira, mira, mira Mira Ah pero esto es una rata Una rata fina Ah no Pero escúchame Pero como están tan fuertes Están muy fuertes Parece una atuna No? Bueno, a ver Ahí está Hombre Pero si empiezas a sacar hilo Como una bestia Y el Y el Ponte el freno al mínimo Y está con un tic-toc Atún en el pantano de Loriquilla Si te pones El freno al mínimo Te pones la canta Escúchame Este O esta Es un poco más decente Porque los otros No me han tirado tanto Ah vale No está mal Mira tío Mira No se cansa Madre mía Sabía que tenía el pano Pero no era el raje Pero no era el raje Ah no Era el raje Mira que chulo Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito ¿Qué pasa? Ella tiene kilo 300 Mira que cambia un pedo Y todo ¡Ole primo! Cambia un pedo Toco Ya tu me queda No me quito más culo dale Dale Ya Tu And Ahora Un Un Descancar a mi es que me encanta pescar al Drumes no Yeah No 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 No